Y en esta ocasión es grato presentarles a un filme boliviano que está ya a partir del 6, del 7, porque el 6 va a ser la premier para todos los medios de comunicación y a partir del 7 estará en todas las carteleras de los mejores cines de todo el país. Les estoy hablando de este film boliviano, Vivir contra el Tiempo. Vamos con el trailer. ¡Dame tiempo! ¿Te da tiempo? ¿Más tiempo querés? ¿Qué estás haciendo, tramo? Tienes que pensar en ti. Tus hijos ya son jóvenes. Ya hiciste bastante por ellos. Yo sé que tus hijos te adoran. Jito, yo te quiero mucho. Ellos son diferentes y me rechazan. Además creo tener a la asesina frente de mí. Me culpan de un crimen del cual yo lo cometí. De la muerte de su padre. Eres una asesina. Siempre hay problemas, María. Doctor, doctor, hay una emergencia. La paciente, la montereña, la... No vayan a salir con huevonadas. Y deben de estar oliendo a esa mierda, maricas, que se van a perder en el piso. ¿Qué se vive, maricas? ¡Dale, espérate, gajo! ¡Me caeré con el oro! ¡Faviola! ¡Que te me chupa la uva! ¡Eja, mija! Por favor, dígame cuánto tiempo tengo de vida. Un aproximado, necesito saberlo. No se puede saber exactamente. Pueden ser días, semanas, meses. Descansas extendido por todo tu cuerpo. Puedo que cuando nos veas en la calle haciendo cosas malas, dígalo, por favor. Vamos a sacarte de mi mente. ¡No, Bruno, a ver! ¿Con quién fue él? A ver, mira, estoy emparejada. ¿Qué? ¿Qué? Yo merezco estar en lugar de mejores que este rico. ¡Tocílo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, carajo? ¿Qué es esto, mierda? Te dije que te ibas a morir, hijo de puta. ¡Eso ya va a nadie! ¿A dónde crees que vas? Esa es va a tratar a una madre. A una madre no se la trata así, malcriado, igual que a tus hermanos. Si yo tuviera una madre como ella, la taparía como una reina. Pero te auguro, vas a pagar con sangre lo que estás haciendo. Sí, yo misma lo maté. Sí, yo misma lo deíste. Yo lo atorpegué. ¡No fatía la perro, hijo de puta! Los pico y se los echo a los marranos. ¡Ciatos, carajo! Como les estaba diciendo, es un orgullo presentarles a un film boliviano. Se conoce de que aquí en Bolivia son muy pocas personas las que se dedican a realizar cines. Por eso que es grato presentarles Vivir contra el tiempo, que a partir del 7 de junio estará en todos los cines de Bolivia. Y vamos a conversar ahora con parte del elenco de esta película que está espectacular. Y como les dije, ya va a estar en la cartelera a nivel nacional. Vamos a darle la bienvenida a Fabiola, que es también una de las participantes de este elenco. Hola, buenas noches. Yo, bueno, los invito a que pasen a los Cine Center. ¿Cuál es su papel, Fabiola? Mi papel es de malvada, de loca. ¿Es la tía loca, algo así? Soy la tía más loca de Bolivia. ¿Algo puede decirnos así cómo desempeña el papel de la tía loca? Bueno. Tráteme, a ver. Déjate reír. Bueno, no. Bueno, no. No quiero tratarte. No, no quiero que me... No, no soy así. ¿Fue difícil, fue difícil interpretar este papel? Sí, un poco, porque, bueno, yo no tengo ese carácter que, como van a ver en la película, para nada, no soy así. ¿Es primera vez que actúo en una película? En una película no es la primera vez, es la tercera vez ya. En cortometrajes y también he actuado. Ya tiene experiencia, entonces. Sí, sí. Bueno, también estamos aquí con parte del elenco Hugo Francisquini, que también pertenece a este gran elenco, a esta gran película. Este, ya tiene también bastante trayectoria en lo que es el cine nacional. Sí, definitivamente cada producción es una experiencia nueva. Por más experiencia que se tenga, en cada película no encuentra otro tipo de recursos para encarar a los personajes. En esta producción, el personaje que hago es un médico, que, bueno, a partir de su oficio termina involucrado en toda la trama de la problemática de la película. Creo que algo que es interesante, como se ve en el trailer, es que hay bastante acción en la película y creo que eso resulta atractivo porque la gente se engancha fácilmente con escenas, no precisamente violentas, sino de mucha acción. Y creo que la película nos arrastra en la medida en que tiene mucho del contexto nuestro, de la realidad nuestra. Y, bueno, de alguna manera, en algún punto de la película nos vamos a sentir identificados, ¿no? ¿Cree que va a gustar realmente esta película? Yo creo que sí. Estoy seguro porque, justamente por ese detalle, ¿no? Uno que tiene mucha acción, mucho movimiento, no es una película pasiva, de diálogos, precisamente, tiene mucha imagen. Y, por una parte y por otra parte, la cercanía de la temática con nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad. También vamos a darle la bienvenida a Bia Méndez, que también forma parte de este elenco. ¿Cuál es tu papel, Bia? Bueno, mi papel es el de una mujer sensual. Soy la novia de un narcotraficante. Es una mujer bien desafiante, seductora, manipuladora y, bueno, para mí es un reto haber interpretado este papel. ¿En cuánto tiempo realizaron esta película? Esta película se ha realizado en tres años. Son tres años. ¿Ustedes estuvieron tres años juntos, tal vez, grabando en diferentes épocas, en diferentes meses o fue algo ininterrumpido? No, depende del capítulo se va grabando, pero todos los capítulos fueron grabados en tres años. Y también vamos a darle la bienvenida a Felipe García. ¿Cuál es tu papel, Felipe? Bueno, pues yo soy el narcotraficante. Ahí se juntaron ya los novios. No, ella es novia de otro narcotraficante. Ah, es otro. Es otro. Yo soy el narcotraficante malo, en realidad. ¿Tú eres de nacionalidad colombiana? Yo soy colombiano, sí. Bueno, y también vas a estar en esta película. ¿Fue difícil? ¿Fue tu primera vez? No, la verdad, pues en Colombia he participado en algunas telenovelas. Aquí es mi tercer película a la que hago parte, pero sí es mi primer papel principal, ¿no? Yo estoy como en el papel antagónico. ¿Cómo se contactó Edgar con vos? Edgar es el productor. Sí, Edgar en una ocasión hace cerca de tres años y medio realizó un casting en Diaconía. Y asistí al casting y pues fui seleccionado por mi actuación, por toda la forma como realicé las pautas que él pedía en ese momento. Así que, pues fui seleccionado, ¿no? Bueno, y también vamos a darle la bienvenida aquí a Indira, que es la directora que forma parte de este gran proyecto que a partir del 7 de junio ya formará parte de una gran realidad también. Bueno, primeramente agradecerte. Ese trabajo, como habíamos dicho todos ahorita, es de tres años. No fue nada fácil. Fueron bastantes barreras. Y bueno, ahorita estamos muy felices, muy contentos de haber estado nuevamente aquí en Full TV con todos ustedes. Agradecerles de antemano. Bueno, ahorita Edgar no se pudo hacer presente. Está en la ciudad de Cochabamba en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Está en Cochabamba. Se encuentra preparando los últimos detalles también para lo que es la película allá. Después, lo que viene a continuación es bastante grande. Así que, chicos, no dejen de estar pendiente de la película. Hugo, la filmación, el proyecto de esta película, haberla llevado a cabo, ha sido un sacrificio bastante grande de parte de Edgar y también de todos los actores que intervienen en la misma. Sí, no, definitivamente. Yo siempre les comento y les digo, para mí ha sido importante, más allá del producto final, el poder acompañarlo a Edgar en este trabajo porque yo lo admiro al Chango porque es posudo, es testarudo, es de esas personas que se empeña y va hasta el final. No, 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 no se puede ver de otra manera que durante tres años haya insistido y haya seguido y haya seguido. Cualquier otro hubiera desistido, ¿no? Tiene 23 años y logró hacer esto con pocos recursos, ¿no? Prácticamente con cero recursos, ¿no? Entonces, creo que es admirable y definitivamente digno de apoyarlo, ¿no? Definitivamente. Bueno, nos ha mandado invitaciones, las cámaras de Top Senamira estarán ahí presentes, estaremos también en la Premiere para poder verlos a ustedes y ya verlos flamantes en la pantalla grande, ver un logro de gente boliviana, de gente como Edgar también, que apuesta por el cine boliviano y que mediante grandes esfuerzos ha tenido la oportunidad de ya ver este trabajo ya casi finalizado. ¿Por qué? Lo vamos a ver ya en la pantalla grande y ya va a ser el gran estreno. Por favor, la invitación. ¿Quién quiere hacer la invitación? También este sábado tenemos la conferencia de prensa que va a ser en Goz a partir de las ocho de la noche, así que toda la prensa está invitada para cubrir un poquito. Sí, este sábado. Este sábado, lleno de total Goz, entonces, y ustedes ahí presentes. Bueno, perfecto, entonces, ¿la invitación? Bueno, la invitación a todos y cada uno que están aquí viéndonos en la pantalla chica, el 4 de junio en La Paz, en la Premiere se va a hacer allá también, Cochabamba, posterior al 5 y el 6 aquí en Santa Cruz, ¿no? Todo a lo grande, aquí ya nos vamos con todo el elenco y van a haber muchas sorpresas. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a estar, entonces, ahí pendientes y presentes, claro que sí, para apoyar este gran trabajo, este gran emprendimiento que ustedes han tenido la oportunidad de participar en él. Gracias, entonces. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar de Rosario Centro de Compras porque viene con una gran oportunidad de que ustedes tengan las mejores prendas. La industria brasilera está ahí presente en Rosario Centro de Compras.